Se cansó Lukashenko. Y es que el presidente bielorruso está harto de las amenazas de Zelensky y sus aliados occidentales. E incluso no permitirá ninguna acción cerca de sus fronteras, ni mucho menos dentro de sus territorios. Esto hace que el aliado de Moscú movilice armamentos y declare el posible uso de armas nucleares si Kiev y el bloque militar occidental intenta formular y ejecutar algún ataque contra la población civil o instituciones bielorrusas. Pero, ¿por qué Lukashenko actúa de esa manera? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Zelensky tiembla por la declaración de Lukashenko. Al parecer, el presidente ucraniano y sus amigos occidentales obstinaron por completo al mandatario bielorruso, que declaró la posibilidad de emplear armas nucleares si intentan agredir sus territorios. De hecho, ya solicitó a Moscú algunos armamentos de mucha tecnología y equipos letales para defenderse de las amenazas que tanto Kiev como la OTAN pretenden ejecutar en las fronteras bielorrusas, que ocupan cerca de 891 kilómetros. No dudaré en hacer uso de las armas nucleares que Rusia desplegará en los próximos días en territorio bielorruso en respuesta a una eventual agresión, comentó el mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Advirtió a Zelensky que se olvide de las amenazas en la triple frontera al este con Rusia o al oeste con Polonia. Lo cierto es que el amigo del Kremlin ha creado un frente militar importante apoyado por el presidente soviético para defenderse de cualquier maniobra imperialista. Así lo concertaron hace unas semanas los ministros de defensa de Rusia, Sergei Shoigu y de Bielorrusia, Víctor Gerdin, quienes suscribieron en Minsk una serie de documentos. De igual forma, se reglamenta el almacenamiento de armas nucleares tácticas rusas en territorio que dirige Lukashenko. Por tanto, en el contexto de una escalada extremadamente fuerte de las amenazas y de la actividad de las misiones nucleares conjuntas de la OTAN, Shoigu comentó, estamos obligados a tomar medidas de represalia en el ámbito militar nuclear. Al mismo tiempo, aseguró, de acuerdo con la decisión de nuestros comandantes supremos, se ha organizado el despliegue de armas nucleares no estratégicas de Rusia en el territorio de Bielorrusia y confirmó que es un paso importante para garantizar la seguridad regional. De hecho, Lukashenko recibe con bereplácito el cumplimiento de los acuerdos y explicó que está justificando la extensión de este tipo de arsenal y dijo, esto es para evitar que ni un solo pie de alguno de los enemigos se posee en suelo bielorruso. Por otra parte, manifestó que cualquier acometida tendría una respuesta rápida y contundente. Por lo tanto, señaló, Dios no quiera que tenga que tomar la decisión de usar estas armas en tiempos modernos, pero no lo dudaremos si hay una agresión contra nosotros. Ya lo he dicho antes, la respuesta será inmediata. Enfatizó el mandatario bielorruso y advirtió que confía en que no haya nadie que quiera pelear contra un país que tiene un arma así. Con este mensaje, Lukashenko frena las aspiraciones de Zelensky y Occidente, recalcando que las armas que tienen en su poder son de disuasión. La verdad, Bielorrusia se planta fuerte ante los intentos amenazantes que circulan de crear una embestida en sus fronteras o dentro de sus propios territorios. De hecho, Moscú apoya completamente el habituallamiento militar que necesita Lukashenko para enfrentarse a cualquier ataque. Por tal motivo, el sistema de misiles táctico-operativo X-Sandar-M, capaz de usar misiles no solo en armas convencionales, sino también nucleares, ya fue entregado a Bielorrusia. Una opción que puede emplear los amigos del Kremlin tras pedirles autorización a los rusos, pues ya fue convencido entre los ministros de Defensa y Minsk. Al mismo tiempo, Shoigu alertó. Algunos de los aviones bielorrusos han sido convertidos para el posible uso de armas nucleares. Los militares han recibido el entrenamiento adecuado y dejó claro que el Kremlin está alerta a cualquier situación que pueda generarse con el país hermano. No obstante, Haringin dijo que el despliegue de armas nucleares no solo estratégicas en su país y la acumulación del potencial de la agrupación de tropas de ambos países en una vía de solución segura ante las agresiones imperialistas de Occidente que tiene como comodín sumiso a Zelensky. El despliegue de armas nucleares no estratégicas es una respuesta efectiva a la política agresiva de los países hostiles contra nosotros, señaló el ministro de Defensa bielorruso y manifestó más adelante. Esperamos que haga pensar a sus líderes sobre la inadmisibilidad de una mayor escalada de la situación en la región. Lo cierto es que tanto Minsk como Moscú tienen las alarmas encendidas, pues no permitirán más vulneraciones a las garantías de seguridad en la zona. A su vez, lo declaró también en los documentos firmados, aunque Bielorrusia puede hacer uso de las armas nucleares, siempre el control estará retenido por el Kremlin, así como la autorización de uso. El mismo Kremlin lo dejó claro. Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia. El control sobre ellos y la decisión de utilizarlos sigue siendo de la parte rusa. Por su parte, Lukashenko señaló que en los próximos días llegará el armamento cedido por Moscú. Y dijo, todo está listo. Incluso los rusos, cuando llegaron, se quedaron boquiabiertos. E hizo hincapié en que el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia será a partir del 7 de julio como parte de una petición propia. Además, manifestó que está siguiendo el ejemplo de Washington y sus aliados que envían armas a Ucrania, sin importar, buscar acuerdos de paz y lo que hacen es acelerar el conflicto entre ambos países. Por tanto, Rusia y Bielorrusia están practicando con la misma estrategia. También aseguró que han comenzado a impulsar la fabricación de municiones y armamentos. Confirmó que la industria armamentística del país pronto se organizará para tal producción y que ya se tienen las condiciones listas. Una opción propicia al país sistemas defensivos más robustos. De hecho, remarcó que el ejército de Bielorrusia necesita de armamento de alta precisión, pero también de armas más simples, como metralletas o lanzagranadas, y expresó, en estos momentos resuelven grandes problemas. No digo que no se necesitan armas de alta precisión, son necesarias. Pero sin estas armas propias más simples no habrá victoria en el frente. Manifestó Lukashenko y volvió a advertir que no aceptará ninguna embestida contra su país. Lo cierto es que los soldados rusos custodian también el territorio amigo. En ocasiones entran y salen como parte de la formación en bases militares bielorrusas antes de ir a combate al frente ucraniano. Sin dudas, Minsk se ha convertido en un sitio de entrenamiento para los castrenses soviéticos. La verdad es que la soberanía bielorrusia está custodiada y resguardada. Ahora las armas nucleares tácticas solicitadas por Lukashenko y aprobadas por el Kremlin denotan, para muchos, un gesto destinado a responder a la ampliación de la OTAN con la incorporación de Finlandia. Sin embargo, Moscú no lo ve así. Por el contrario, Lukashenko tendrá que responder a cualquier amenaza imperialista. Así lo confirmó y así lo hará. No le temblará la mano para decidir ante cualquier ataque a su soberanía y, sobre todo, ante la vulneración de los derechos ciudadanos de paz y tranquilidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es